Kanye West amplió mi voz para su nueva canción Carnival en el listening party en Bolonia Así es, no estoy diciendo mentiras, no estoy diciendo mamadas y esto es lo que pasó Ey 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 alto alto alto, antes de empezar, todo empezó con este video que subí a TikTok y a mi Instagram Y puro pinche Carnival y no mamadas Una vez aclarado esto, lo siguiente pasó en Italia en Bolonia Esto pasó el día de hoy en el listening party de Kanye de Vulturs en Bolonia y bueno esto fue lo que pasó Como ven esto no es mentira No tengo palabras para expresar como me siento Les quiero pedir un favor a todos mis seguidores Por favor háganle llegar este video a Kanye West Ayúdenme a cumplir este sueño que es conocerlo a Kanye Y pues nada, veremos que puede pasar en un futuro Los quiero, Webster Jack